Bueno, vamos a ver que este hombre tiene una intolerancia alimentaria a esta pastilla, usó bilane, y lo vamos a demostrar metiéndolo aquí. Sacamos estas, metemos esta, y se nos da cuenta que de casualidad tiene molestias en el estómago y en el hígado. Entonces utilizamos estos tres puntos que son alergia, se nos dispara la aguja, intolerancia alimentaria, se nos dispara la aguja y en el intestino del hígado se nos dispara la aguja. Entonces, hemos hecho que nos hicieran la misma cápsula pero sin el recipiente. Entonces, vemos ahora cómo le va. Se quedan 50, moviendo el puntal, aquí también. Equilibra. Y ya hemos quitado un montón de recipientes, entre ellos el talco, el titanio y otras cosas más. Así que nada, pues te tomas lo mismo, que te tomas con otra cápsula pero sin el recipiente. Y ya me contarás, yo pienso que esta es la que te va a ir bien. Eso es para... ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí dejamos el vídeo. ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.